¡Suscríbete al canal! 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 Ahora bien, una de las particularidades de este juego es que cuando termina una batalla en longline, sigue la campaña. ¿Qué quiere decir? El equipo atacante va a seleccionar qué punto del mapa quiere atacar y qué mapa va a elegir. El defensor no le va a quedar otra que defender el punto. El juego consiste en atacar, hay un atacante y hay un defensor. Hay que ir capturando las banderas y cuando se conquista todo el mapa se termina la campaña y se resetea el modo multiguado. Otra de las particularidades del juego va a ser el daño. Esto de asomarse, ir a la ligera no se puede. Y además, incluso ahí por ejemplo estamos viendo a un líder de escuadrón que se está curando de una herida menor. Otra curiosidad por ahí, muy interesante, es que como ven, en el FUT no tenemos la cantidad de balas que tiene nuestro cargador. Entonces por acá, acá vamos a ver cómo disparo a un enemigo. Logro darle medio de casualidad. Pero ¿cuántas balas me quedan? Manteniendo la tecla R apretada nos va a decir más o menos cuántas balas tiene el cargador. Es algo que no he visto en otros juegos y realmente uno genera mucha más inversión en este juego que otros títulos hélicos. Ahí recargamos y también los cargadores se van agotando. O sea, se van quedando sin balas. Es como que después voy a cargar nuevamente. Cargador medio vacío, espero haberme explicado bien. Otra de las curiosidades interesantes es por ejemplo las machine guns. Nosotros estamos acostumbrados a disparar, disparar, disparar. Pero en este juego tiene un detalle que me llamó la atención, que por ahí también lo vimos en Far Cry 2. El arma se sobrecalienta. ¿Qué podemos hacer? Podemos cambiar el tubo, el caño o el arma para poner uno nuevo y seguir disparando. Es un juego que tiene muchas particularidades. Por ahí si alguien jugó Insurgency, tiene algo de Insurgency. Digamos que Insurgency copió algo en la dificultad, en la cuestión hardcore que tiene el juego. Ahora bien, el juego también cuenta con vehículos. ¿Qué tipo de vehículos? Vehículos para transporte de infantería y vehículos tanques. En este caso estamos viendo por ejemplo como se ve la vista desde el conductor del tanque. Cada jugador va a ocupar un lugar en el tanque. Está el conductor, está el que ametralla, está el comandante. Por lo que hay que ponerse de acuerdo con nuestros compañeros a ver cómo utilizamos este tanque. Aunque también existen formas de jugar uno solo en el tanque tratando de comandarlo. Ahora vamos a ver la posición por ejemplo del artillero. El artillero de la derecha. Fíjense, podemos dejar de ver por la mira y mirar alrededor. Se ve el interior del tanque. Y a su vez tenemos la posibilidad de jugar como comandante. El comandante puede asomarse, digamos, por sobre... Abrir esa escotilla que tienen los tanques. Y dar las órdenes desde allí. Para que se movilice el tanque o ataque determinada zona. Algo que no mencionamos del juego es que hay cuatro facciones. Están los Estados Unidos, las fuerzas alemanas, las fuerzas soviéticas y las fuerzas japonesas. Cada una tiene sus armas, sus vehículos y su particularidad. El juego está muy logrado en cuestión de armamento. Acá por ejemplo tenemos una captura de pantalla donde mi conductor fue alcanzado y yo quedé solo en ese tanque. Fue una situación donde no duré mucho. En fin, ¿cuánto cuesta el juego? El juego está muy barato. Está a 92 pesos en G2A o 6 dólares. En la misma página, en Steam está mucho más caro. Pero yo les recomiendo comprar por esta página. Y bueno gente, este fue un análisis un poquito lento. Menos emocionante por ahí que otros. Pero voy mucho más rápido. Espero les sirva. Espero puedan comprarse el juego y lo disfruten. Porque los servidores todavía están llenos. Y se puede jugar tranquilamente en Estados Unidos con un ping de 200. Sin traer mayores dificultades. Se puede disfrutar mucho el juego. Nos estamos viendo. Los dejo con un mensajito. Adiós. Y disculpen lo largo del video. Pero quería marcar varios de estos puntos. Nos vemos. Bienvenido, Norberto Arj. ¿En qué puedo servirle? Quisiera actualizar mi conexión a la red de 28.8 kilobaudios a una línea T1 de fibra óptica. ¿Tiene usted un servidor con ruteador compatible con mi configuración LAN Ethernet Token Ring? ¿Quiere darme su suscripción? ¡Gracias! ¡Gracias!